Qué tal, muy buenos días, día, creo que 42 de la cuarentena, nadie se aguanta con nadie, estoy seguro que en todas las casas se desigual. Vamos a hacer un menú especial hoy, que vamos a hacer, empanadas de caboutier con queso cremón, queso azul y almendras tostadas. ¿Qué hice con este caboutier? Es el que hicimos el otro día la fondue, toda la pulpa de abajo que no se utilizó, bueno, raspé todo. Ahora les voy a mostrar cómo se tostan almendras. ¿Qué hice? Las serví, nada, rompe el hervor, son 30 segundos. Apretan y sale la almendra. ¿Qué vamos a hacer con estas almendras? Las tostamos. Yo ya avancé algunas. Clave el tip para hacer esto, es cocinarlas pero a baja temperatura, no pongan el horno fuerte porque es más que seguro que se les van a quemar. Fuego medio, bajo y las movemos constantemente. Tienen que tener una textura crocante, fíjense cómo quedan, y luego las vamos a romper crocantes y un poquito sequitas. Ahora les muestro el siguiente paso en breve. Entonces, fíjense, tenemos el caboutier bien pisadito, bien roto. En esta parte le vamos a agregar, fíjense la cantidad de cremón, esto lo pueden poner las cantidades que ustedes quieran. A mí me parece que viene abundante y queda copado. Queso azul. Yo tengo esto, con esto no voy a poder trabajar. Voy a utilizar una cuchara. Lo voy a mezclar todo. Y ahora lo voy a rectificar con sal, pimienta, y no es moscada, simplemente. En breve les muestro cómo seguimos con el siguiente paso, que agregamos las almendras tostadas y el armado de las empanadas. Es súper fácil el menú de hoy, chicos y chicas. Bueno, fíjense cómo han quedado las almendras. Están tostadas, no quemadas. ¿Por qué? Porque utilicé el fuego medio-bajo. Ese es el tip clave. ¿Cómo romperlas? Con la hoja del cuchillo las aplasto y le pongo todo el peso del cuerpo. Y después las trabajo. Fíjense. Vamos a aportar con esto una textura. Tenemos lo cremoso de la calabaza, el queso que se va a fundir, y esto nos va a dar la parte crocante de nuestro relleno. El tamaño, háganlo como en casa a ustedes les guste. A mí particularmente me gustan a grueso modo para sentirlas, pero eso va en gusto. Ahí va. Recordemos que lo rectificamos este sabor con sal, pimienta y no es moscada. Incorporamos. Esto es un buen relleno para empanada y es un muy buen relleno también para hacer pasta. Los que conocen las pastas que hago yo saben que este sabor lo utilizaba mucho. Bueno, ahora lo reservo y ya les muestro cómo hacemos el armado de la empanada. Bueno, hoy me hice la masa casera porque tenía las tapas de empanadas que las quiero usar, quiero terminar todo con lo que tengo. Prometo la semana que viene con las empanadas de carne y les voy a mostrarse las... ¿Qué voy a hacer? Canastitas. Yo creo que muchos ya saben cómo hacer canastitas, pero por las dudas se las mostramos. Ahí. Las formamos. Que quede prolijita. Entonces ahora vamos a hacer todas las canastitas y las vamos a llevar al freezer. Las vamos a dejar descansar un momento para que tome cuerpo, tome textura y luego de eso le vamos a colocar al relleno y las vamos a cocinar en el horno. Ahora en breve les muestro cómo sigue el segundo paso. Bueno, tenía todo nuestro relleno, lo pasé toda una manga, teníamos las masas que le dimos la forma de la canastita, las llevamos al freezer. Ahora les voy a mostrar cómo con la manga las rellenamos. Si no tiene manga, se puede hacer con cuchara. Es mucho más fácil hacerlo con esto. Queda muchísimo más prolijo. ¿Ven? Cargo todo. Bueno, ahora voy a tener que poner un poquito más rallero. Fíjense cómo quedaron las canastitas. En la parte del tope le vamos a agregar cubitos de cremón. Realmente quedan buenísimos. Van a gratinar bien. Bueno. Yo ahora voy a cargar la manga y las termino de hacer. En breve les muestro cómo quedan nuestras empanadas. Las sacamos del horno, las cocinamos a fuego máximo. calabaza, cremón, queso azul, almendras tostadas, un poquito de tomillo. Le va a quedar increíble. Y un toque leve de aceite de oliva para que aporte sabor. Bueno, fue otra receta más. Esto lo hicimos con lo que teníamos restante de otra receta. Siempre es muy importante utilizar todo lo que tenemos en la heladera. Nada se tira en la cocina. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana con una nueva receta. Hasta mañana. Gracias.